tenemos el modelo de 1, 2 y 3 KVA dependiendo del modelo al momento en que ustedes abren la caja van a encontrar una serie de accesorios que vamos a tener en cuenta al momento de la instalación entonces arrancamos con la de un KVA tenemos que encontrar su conector para realizar la conexión es una conexión L515 que la vamos a poder trabajar en cualquier tomacorriente de nuestros hogares sin ningún agitamiento adicional la de 2 KVA viene con una toma L520 pero igualmente ella trae su accesorio el cual les va a permitir a ustedes al momento en que la conectan poder trabajar en una toma normal L515 sin ningún problema y por último tenemos la de 3 KVA que es una toma L530 les van a encontrar que al momento en que estapan la caja van a encontrar esta toma la cual nos permite realizar la conexión al circuito eléctrico dependiendo de la capacidad de la OPS así mismo debe ser el calibre y cada una de sus acometidas entonces para la de 1 KVA podemos trabajar en cable 3x14 para el de 2 KVA podemos trabajar en cable 3x12 y para la de 3 KVA normalmente se recomienda que sea en cable 3x10 igualmente las protecciones para esta se recomienda que se puede conectar un circuito sin problema este necesariamente necesita un breaker de protección de 1x20 amperios y esta tiene que tener un circuito independiente aislado a cualquier elemento que ustedes van a conectar porque la capacidad de consumo es muy grande la de este equipo es de 2700 vatios entonces el momento que la vamos a trabajar si ustedes de pronto la conectan a otro circuito que tengan conexiones de tomas adicionales pueden sobrecargar el circuito entonces por eso se recomienda que este sistema debe estar conectado a un circuito independiente entonces ahora vamos a ver los equipos por la parte posterior entonces tenemos igualmente 1, 2, 3 KVA en la de 1 KVA vamos a encontrar que tenemos 4 tomas L520 tenemos conector de baterías externa tenemos módulo SNMP tenemos conector EPO o apagado de emergencia tenemos conexión USB y puerto RC232 igualmente el breaker de protección al momento en que de pronto se genere algún sobre el circuito esto se va a disparar simplemente es obturarlo para que vuelva a colocarse en funcionamiento 2 KVA vamos a encontrar que tenemos 4 tomas L515 adicionalmente vamos a tener 2 tomas L520 o L515 si lo requerimos vamos a poder sacar ya toda la carga si lo deseamos a un tablero por medio de una cometida aquí tenemos la conexión en bornera tenemos igualmente la parte del fusible tenemos el SDOT SNMP tenemos puerto RC232 conexión EPO de apagado de emergencia y puerto USB aquí vamos a encontrar que en la parte interna manejamos un banco de baterías de 6 baterías 12-7 este es lo que ustedes ven acá nos permite conectar un banco de las mismas características internamente podemos conectar un banco adicional de 6 baterías 12 volts 7 amperios esta que tenemos acá vamos a encontrar que como hablábamos ahorita es una de las máquinas que maneja más potencia de que ustedes van a encontrar que ya tiene protección o porta fusible por cada uno de los slots que tenemos acá vamos a tener igualmente las tomas L515 vamos a tener las dos tomas L520 el slot para bajo de baterías adicional puerto SNMP conector EPO de apagado de emergencia puerto RC232 conexión USB y si vamos a sacar toda la cometida directamente por una cometida eléctrica con tablero eléctrico lo vamos a sacar por este lado entonces vamos a repetir nuevamente las referencias de las baterías entonces en la batería de un KVA tenemos 3 baterías internas 12 volts 7.5 amperios en la de dos KVA tenemos 6 baterías 12.7 12 volts 7.5 amperios y en la de tres KVA manejamos 6 baterías 12.9 estos equipos tienen la opción adicional de que si queremos trabajar con autonomías superiores a 30 minutos podemos colocar un elemento interno para la máquina de 2 y 3 KVA la de un KVA nos permite realizar esa configuración es una tarjeta cargadora de 4 amperios que nos va a poder que permitir y crecer en bancos hasta de 60 minutos si lo requerimos vamos a ver ahora las características internas de los equipos entonces tenemos que para el equipo de un KVA 2 y 3 KVA manejamos factor de potencia 0.9 y para el de un KVA tenemos 900 vatios para el de dos KVA tenemos 1800 vatios y para la máquina de tres KVA tenemos 2700 vatios nos vamos a ver que este sistema tiene un rango de operación bastante grande con relación a otras vatinas este equipo trabaja desde 60 voltios y trabaja por encima hasta 145 entonces aquí vamos a hacer una prueba del equipo trabajando a 60 voltios entonces ustedes verifican acá la tensión con la que está trabajando este equipo ahorita es de 60 voltios BAC igualmente tenemos salida de 120 voltios normal sin ningún problema esta que característica o que ventaja tiene en el momento en que estamos trabajando con lo que es la parte de baterías nuestras baterías van a ciclar lo menos posible y adicionalmente que en lugares donde las condiciones eléctricas son muy variables condiciones muy bajas este equipo va a poder trabajar sin ningún problema vamos a ver como es el arranque de la máquina en el momento en que la energizamos la energizamos es un problema muy común que cuando conectan el equipo ustedes van a ver que la máquina o el display enciende el error que se comete normalmente es que piensan que como el display ya está encendido la máquina ya está en funcionamiento no, la máquina no está en funcionamiento si en este momento ustedes quitasen o hicieran un corte de luz la máquina automáticamente se apagaría ¿por qué? porque no tiene el respaldo de baterías que nosotros requerimos para hacer esto vamos a arrancar la máquina entonces nuevamente energizamos ustedes van a encontrar que la máquina aquí en este momento está en modo en stand-by va a dejar un tiempo hasta que la máquina se pase a modo bypass entonces vamos a esperar que la máquina se pase a modo bypass entonces ustedes van a encontrar que la máquina se pase aquí en modo bypass entonces ustedes van a encontrar que en la parte de abajo tenemos cuatro botones indicadores tenemos el primero que es para arrancar la máquina el segundo botón que es para apagar el sistema el tercero que es que lo vamos a trabajar cuando estemos trabajando la configuración de voltajes y frecuencias y el tercero que es el modo enter que es para fijar como tal al momento en que realizamos la configuración para fijar el parámetro que requerimos entonces para arrancar la máquina simplemente vamos a sostener el botón oprimido soltamos automáticamente la máquina va a pasar a modo line en este momento ya la máquina está correctamente funcionando si de que si hacemos la prueba y quitamos la parte de energías el equipo no va a salir de tensión si vamos a tenerlo acá ya con voltaje a 120 volts entonces ahí estamos trabajando en modo batería si ustedes van a ver que igualmente ya sostiene el voltaje si y al momento en que vuelve a beneficiar el equipo el equipo automáticamente se pasa a modo line sin afectar la carga vean que estos sistemas tienen tiempo de transferencia cero listo bien ahora vamos a entrar a mirar lo que es la parte de los parámetros de configuración del sistema entonces en los parámetros de configuración primero que todo tenemos que identificar que la máquina para poder entrar a cualquier menú de operación el sistema tiene que estar en bypass entonces como colocamos la máquina en un bypass entonces tomamos el segundo botón de izquierda a derecha lo oprimimos y la máquina pasa automáticamente a modo bypass entonces en este momento ya podemos empezar a trabajar con lo que es la parte del botón de navegación que es el que ustedes ven aquí para cambiar cualquiera de los parámetros simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a sostener oprimido y el va a empezar a cambiar en los diferentes rangos que nosotros estemos trabajando entonces si requerimos cambiar el voltaje o la frecuencia o cualquier elemento que tengamos acá simplemente vamos hasta el punto donde vamos a quedar que para este ejemplo vamos a hacer la vamos a cambiar lo que es la parte del voltaje entonces simplemente ingresamos acá este voltaje dejamos que llegue hasta la línea de voltaje 110 lo vamos a dejar dejamos el 110 oprimimos enter y ya el voltaje como tal queda marcado acá volvemos a arrancar el sistema y ustedes van a ver que ya el voltaje que necesitábamos queda sobre 110 ya queda aquí marcado entonces nuevamente vamos a volver a la parte del voltaje normal que es de 120 simplemente volvemos a pasar la máquina a modo bypass volvemos a oprimir acá hasta que el equipo esté en la parte de 120 marcamos y arrancamos el equipo nuevamente entonces al momento en que miramos acá al momento en que miramos aquí ya la tensión la tensión nos queda sobre 120 volts listo otro elemento que tiene clave este equipo es que puede trabajar en tres estados puede trabajar en lo que es la parte de modo eco que es el modo en el cual me permite que el sistema trabaje con las mejores señales que tiene la entrada se comportaría muy similar a una OPS interactiva tiene el modo bypass que es en el modo que estamos viendo ahorita que es el modo de configuración y está el modo line que es el modo de operación normal en el cual tiene que estar el equipo igualmente si vamos a pasar para el modo de operación simplemente volvemos a pasar nuevamente aquí a bypass oprimos aquí en el botón de navegación hasta que lleguemos a la parte de parámetros o modos de estado de equipo la bypass IPS eco lo salvamos y vemos que automáticamente ya cambió el modo de operación del sistema vamos a colocarlo nuevamente en line entonces volvemos a repetir la operación pasamos a modo bypass primero con el botón de navegación lo sostenemos oprimido hasta que lleguemos a la parte UPS le damos enter y al momento en que reacquemos la máquina lo sostenemos y vemos nuevamente que el sistema web-gazú está original que es style blackboard. Vamos a ver.